Bueno, a las 12.04, del día de hoy, damos un inicio a la 14ª reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Economía. Y comenzamos con el informe de presidencia. El viernes 2 se llevó adelante la movilización en defensa de la Universidad Pública de todo el país en la Pampa de la movilización en General Pico, en Santa Rosa. Muchas personas se congregaron frente a la sede central de la Universidad, que fue en Santa Rosa, para acompañar a estas ocupaciones que hizo el CIN de movilización, de gremios docentes y otros colegios también. Los actos iniciaron a las 16 horas y pasada a las 18.30 se hizo la movilización. Hacemos actualmente la avenida San Martín, se dio la vuelta. Y, bueno, la columna la verdad es que fue bastante significativa. Se estudiaron las dos al volver sobre Moreno, así que por ahí daban idea que la cantidad de gente que hubo en Pico también fue significativa en la movilización. Así que, bueno, hacemos llegar especial agradecimiento a la gente que asistió y que acompañó. Bueno, el miércoles 2, también de octubre, se presentó el decreto reglamentario de la Ley 388 de gestión integral de clarecidas. Esta ley todavía no estaba reglamentada, el órgano de... Bueno, pero vos estuviste, ¿verdad? Pero bueno, capaz que vos podés explicarlo mejor. La autoridad de aplicaciones de producción, la dirección de agricultura. En representación de la Facultad de Agronomía, fueron los ingenieros agronómicos de Sose, que dijo ahí, Ingentron. La ingeniera María Elena Ballester fue quien presentó, por parte del área de Sanidad Oficial de la Agricultura, un poco presentó la propuesta, porque se escribió un documento que se puso a consideración de todas las entidades que están vinculadas, bueno, con la actividad. En realidad, se conformó un consejo, ¿verdad? Este consejo es diferente. Sí, en realidad, el consejo ya estaba formado, esta fue la primera reunión del consejo. Y el motivo de la reunión era presentar al integrante del consejo la reglamentación de la ley, porque la reglamentación es cómo hacer operativo una ley, es decir, cómo se presentó un borrador, ahora se hizo un acta, tal como decir, con todo lo que se trató, porque se fue presentando prácticamente casi todo el articulador. Y ahora lo que hay que hacer es hacer cada institución, que participa del consejo, más alguna institución que solicitó ser incorporada a ese consejo, en caso de la presidencia, la presidencia, etcétera, etcétera. La idea ahora es, en una próxima etapa, opinar sobre o realizar las observaciones que correspondan sobre el articulado de esa reglamentación. Eso. Y después vendrá una posterior reunión para poner en prueba el sistema, porque esto es de forma pisada. Entiendo que esto se restaría, ¿verdad? Para hacer una revolución sobre el documento. Exacto. Todavía no me han dicho qué día es la reunión, pero, bueno, justamente esta mañana pasaron por distintos lugares a que firmáramos el acto. Seguramente nuestros representantes van a hacer un trabajo sobre eso, que se contrata de acuerdo a acuerdo, bueno, son integrantes de una ley que también, así que... Sí, seguramente la parte profesional tendrá que reunirse por su lado en las instituciones y hacer los aportes, a lo mejor hay cosas que hay que modificar, opinar, para qué ver con... La verdad que todavía, como esta era una presentación, no nos preparamos para hacer ninguna observación. Ya conocimos el 2 y ahora hay que juntarse en el colegio con otras instituciones y hacer la devolución de esa organización. Porque la cuestión más interesante o desafiante que se propone es la implementación de la receta económica, ¿verdad? Exactamente. Y el seguimiento electrónico de todo lo que tiene que ver con... Lo que sucede es que eso va a ser una etapa posterior. Por ahora, la situación es, digamos, cada uno de quienes intervienen en el sistema, las obligaciones que tienen y todo ese tipo de cosas, pero después, posteriormente, porque se suscitaron algunas preguntas respecto a cómo va a funcionar la receta agronómica, cómo va a ser el sistema, y algunas, el sector productivo opinaba, ¡Y, pero qué pasa si no un cambio! Bueno, empezaron con detalles muy específicos, técnicos o prácticos del uso diario, que en realidad eso es para analizarlo, poniendo en marcha el sistema, es decir, probando cargarle información en el sistema, porque, claro, por ahí hay situaciones particulares que no están contempladas, entonces, ¿cómo se van a resolver? Y eso únicamente se hace por prueba y error, poniendo en marcha el sistema, que es una etapa posterior a las observaciones de la reglamentación. Primero está, es dar el ok a la reglamentación, si está todo el mundo de acuerdo, o si hay que modificar algo, y después, en una segunda etapa, es poner en marcha en alguna zona piloto, probablemente que sea un departamento, del norte, seguramente, poner en marcha durante un periodo de tiempo, o por meses, por toda la campaña, digamos, el sistema, a ver cómo va respondiendo, y si aparecen cosas que no. Están las situaciones diversas, todos los que son distintas, que bueno, por ahí no está todo contemplado, y se ha dado un error en el momento que vamos a apretar un ender, un sistema. ¿Y te consultó en las provincias? ¿Es que se te ha implementado? Algunas otras provincias, Córdoba tiene dos sitios, que se está bien, y están funcionando. Pero bueno, siempre en el periodo de tratamiento, se va ocurriendo con el uso. Hay un periodo de aplicación, de todo lo que tiene que ver con el sistema, y seguramente, habrá que adaptar, porque está el sistema informático, se dice, no hay necesidad, 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 de tenerlos cerca. Agradecemos también a todos los que estuvieron en el stand, todos los proyectos para mostrar, a los que estuvieron en el montado, en el desarmado, y especialmente a la cátedra de horticultura, que con todos los años preparó plantines, plantines de tomate, de zapallo, de espinaca, y bueno, también montó un túnel bajo, pequeño, con una tecnología que puede ser implementada en el fondo de la capa, y que también le dio muchas necesitas por eso, así que bueno, muchas gracias a usted y a toda la cátedra, por el trabajo que todos los demás nos hacen en este momento. También en el marco de la exposición, hubo una charla muy interesante, de la tecnología aplicada al sector agropecuario, en el 27, en el 27, estuvimos presentes, bueno, Horacio, Gajela, Rosio Monotti, y yo, y a todos los que, porque fue muy interesante, la tecnología, la nanotecnología aplicada al agropecuario como novedad, y comentamos que hay una representante, en la agencia CIT, en el general PICO, de la Asociación Argentina de Nanotecnología, que ha dispuesto que una persona de staff de ellos, esté presente, que físicamente se mudó, tiene su trabajo en PICO, para poder asistir, interactuar y colaborar, con todos los proyectos, los intereses, o temas que están, necesidades y dudas desde la provincia, así que, hecho es para que lo conozcan, está esta persona ahí, que está asistida la posición permanente, para que lo conozcan, porque lo cheque. El día miércoles 2 de octubre, el secretario de Investigación, Atención y Cogrado, participó de una reunión convocada, con la Dirección General de la Autoridad y Conocimiento, vinculada con CITIA, en el marco del relevamiento que lleva adelante, con relación a indicadores de ciencia, tecnología e innovación, en el ámbito de la provincia. Esto, en fin, tiene que ver, se acordó que me preguntaba una vez sobre una reunión, que no habíamos, bueno, esta es la continuación de eso. Esta reunión se realizó la presentación de un formulario provisorio, a utilizar para llevar adelante un relevamiento provincial, de evaluamiento científico-tecnológico. A modo de prueba, de hecho es un formulario, se hará circular en cada institución participante, para que voluntariamente, algunos grupos de trabajo, o los grupos de trabajo, lo devuelvan completo, con el equipamiento que viene cada uno de los laboratorios, en principio, hasta el miércoles 9 de octubre. Esto es un formulario de prueba, no significa que sea definitivo, pero bueno, para ir viendo ya. Con dicha prueba, la idea es completar un formulario con cada equipamiento que se requiere informar, para verificar la consistencia en el llenado de datos que se consulta. Dicho formulario indaga datos del equipamiento, tales como, dónde está físicamente ubicado, si tiene necesidades de reparación, y si está obsoleto o requiere reemplazo. El formulario, denominado Rellevamiento Estadístico de Equipamiento Científico-Tecnológico, está disponible en el sitio web, acá lo informa Horacio, pero bueno, solo podemos enviar, si hace falta, por correo, por comunicaciones, para que cada uno pueda poner las pruebas. Quien dice participar voluntariamente de la prueba, puede comunicarse con los participantes de la prueba. Por otro lado, también la Secretaría recuerda que se ha remitido a través del boletín informativo de la facultad, la invitación para participar en el festival de la Ciencia Sociales, que se organiza en el marco del programa de comunicación pública de las ciencias sociales, aprobado por resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Humanas. Ellos hacen, son que hacen las convocatorias. Al participar, dicho programa se encuentra bajo la coordinación de las doctoras Marisa Moroni y Mariana Anicini, y está radicado en el Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Universidad Nacional de la Pampa. El evento se realizará el día sábado del 26 de octubre, del corriente año, en la franja horaria comprendida entre las 16 y las 20 horas en la Plaza San Martín de Santa Rosa. El festival pretende volver a convocar la participación de becarios, docentes e investigadores de los otros áreas de la Universidad Nacional de la Pampa y el propósito es realizar actividades de divulgación y comunicación de la ciencia con la exposición de stands interactivos con material específico de las distintas disciplinas que se están participando. El objetivo, entonces, es fortalecer la formación y la comunicación y la regulación, bueno, esto ya lo hemos dicho, de los departamentos, institutos y de los grupos de trabajo que estén dispuestos a mostrar sus actividades. Para ellos es necesario comunicarse hasta hoy con la fecha límite, así que los que tienen interesados, por favor, hay un correo electrónico que es programa Comunicación Pública Arroba Humanas Urfan Eduarda. Bueno, el lunes 30, el vicedecano 30 de septiembre y yo nos reunimos con los titulares de la firma Boitar, que son vendedores de maquinaria, se tuvieron presentar la expo en la aerodinámica y avanzamos en la planificación de un viaje para estudiantes de ingeniería agronómica al sur de Córdoba para visitar tres empresas vinculadas con la fabricación de maquinaria. Entonces, la firma se hace cargo de los gastos de movilidad. El lunes 30 asistimos el lunes de Cano y yo a una clase en la asignatura de la introducción a la vida universitaria a dos de la tarde. Estuvimos presentes del rector y la vice-rectora y Castor y yo y se conversó sobre la reforma universitaria en recorrido la línea del tiempo en términos del sistema de gobierno que se conoce actualmente en la universidad los roles y funciones de los tipos de gestión del rector vice-rectora y el vice-decano y la verdad que fue muy buena experiencia muy linda propuesta de Marcos Murcia que la trabajó la puso a consideración fue muy interactiva nos crean que hicieron preguntas muy interesantes las preguntas y bueno celebramos y agradecemos esta propuesta de Marcos que es un poco el objetivo que teníamos con empezar a conversar y a plantear temas con los clientes generales así que bueno agradecemos una solicitación y bueno yo no lo puse acá pero se me ha pasado el viernes este no el viernes pasado estuvimos reunidos en el rectorado en 1553 con el equipo de la asociaría de GAL del Ministerio de la Producción y el equipo del GAL de la ULPA porque se encuentra vencido el comodato por el cual la ULPA cede las hectáreas están contiguas a la facultad de la agronomía donde tiene acceso a la dirección de agricultura como se puede poner en el trabajo anexo que utiliza la dirección de recursos naturales eso está vencido y es necesario regularizar la situación porque bueno hay varias cuestiones irregulares con gente que está ocupando el predio con gente que entra a seduzo con caballos y no solo que hay que ordenarlo porque hay que ordenarlo sino que no se puede tomar acción en ese sentido sino si no están los marcos el gas cubierto así que conversamos sobre eso los picos nos pusieron el conocimiento de la situación actual y también surgió la necesidad de regularizar la situación de bajo verde así como nosotros estamos acomodando esto para jugar también en el momento de la violencia y incomodando la universidad de la zona así que bueno hablamos de activar las acciones necesarias porque lo que los gobiernos están vinculados con una violencia vacante que hay que hacer reclamos en Buenos Aires que hay que hacer reclamos en la policía pero de qué manera podemos articular las dos instituciones para poder acelerar y avanzar con esa con esa con esa generación eso también tiene que ver el predio ocupado con la zona de los cúnes no eso eso no es parte de los cúnes no es lo que está al lado exactamente lo que está al lado sí pero eso está ¿cómo está eso? bueno la verdad que nosotros teníamos el vínculo con el patrimonio el hombre murió está sacando a la mujer está con la dificultad propia es un tema que cualquiera lo podamos conversar es un tema que siempre ha sido difícil previamente hemos estado con la cátedra he visto posibilidades de operación durante un par de años tuvimos un proyecto con estudiantes de la administración de la DBI de utilización de túneles de sombráfilos estuvimos utilizando dos túneles durante un par de años uno de los docentes Juan Fos estuvo coordinando el proyecto la verdad que fue muy provechoso muy interesante dos chicos de toda la experiencia instalando sus propios emprendimientos así que la verdad que fue positivo desde ese punto de vista ese proyecto terminó y tenemos que analizar cómo vamos a seguir con eso así que bueno no sé si alguien tiene una pregunta avanzando entonces con los temas atrás con los temas empezamos con el expediente 465 barra 24 designar al diseñador industrial Gabriel Alejandro Rodrigo en el cargo interno de jefe de trabajos prácticos con dedicación simple en la actividad curricular productiva puntos críticos en el diseño industrial de la iniciatura en gestión y tecnología de alimentos desde el primero de octubre y hasta el tercer de noviembre del 2024 expediente 466 barra 24 otorgar aval institucional al segundo asesorio internacional de prácticas de restauración ecológica y al cuarto encuentro nacional de restauración ecológica de la Argentina que se realizarán en la ciudad de Corrientes los días 12 13 14 15 de noviembre del 2025 yo quería consultar con respecto al expediente anterior la asignatura comienza ahora este sábado y es el responsable de la asignatura pero no es el que se encarga de todo no sé cómo se salen los quizás haya alguien más un profesor responsable en esa asignatura y el JTP que lo lleva adelante es la persona que efectivamente lo lleva adelante pero quizás no sea el profesor responsable lo que nos está solicitando es jefe de trabajo práctico no sé si la persona no está caro la verdad no como pasó no pasa nada o sea se puede seguir cumpliendo sus funciones sí no si no está designado no pero eso pasa es normal siempre bueno ya está sigamos no no yo porque como dice adentro que tratamiento de carácter de urgencia no sé si lo deben pero pero lo pasamos la verdad que si expresa este sábado decís mañana sí sí ya esto pasó por proceso de selección no creo que ya me mando pero esto está aquí no está designado por el artículo 27 dice acá lo que no sabemos si por ahí está designado por veterinario claro son las delictivas si eran dos delictivas ya terminaron esas eran con cargo del profesor y estas dos entran directamente con queremos consultarte Marberto en una disciplinación de un JTP en el marco de la carrera su designación es como JTP la asignatura inicia mañana claro porque es para la segunda y la directiva del segundo trimestre que es estatutamente de puntos críticos del inicio industrial para la TGTA aparte la IOL de planta sí está bien acá lo que con sus preguntas si está a cargo de la asignatura de docente claro es el que la va a dictar es el que va a dictar la asignatura y el que reemplazó a si será o sea si será Rosana el trumbo de la designación de la lectiva anterior y la que continúa es la que va a dictar exactamente y el que se hace cargo de la asignatura ¿con el cargo de la asignatura? es el que va a dictar el mismo cargo que tenía pero Gisela era con el TGP sí, sí pero tenía la responsable de la asignatura digamos por el cargo de profesor a cargo de la asignatura bien como JTP esto lo podríamos avanzar si queríamos lo que no puede para acá en la asignatura no, no claro no, no a cargo no perdón estaba como JTP sí, sí estaba como JTP no a cargo no a cargo no a cargo no a cargo hay que ver cómo se resuelve el sistema del caso que no está a cargo de la asignatura según varios de la asignatura ¿por qué no está a cargo? 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 por eso eso lo ha acusado para la asignatura tal vez cometí un error en la redacción porque tiene que salir de la misma forma que salió la asignación de la asignatura o salió pero la situación es diferente porque si será no sabe la estructura claro la JTP donde Eugenia era la asignatura si esto no se atiende por asignación de funciones de otro cargo como responsable viene a ser a punto por ahí no sé cómo que lo resolvamos si avanzamos con esto y con asignación la autodecina solicitamos a otro profesor como responsable no lo sé consultarle a Mario o bueno dejamos de suspenso y vamos a consultarle a Mario y avanzamos a los pedidos y pues gracias pero no hay un montón de cosas que me si todo me llamaba muchísimo a la atención sé que la asignatura comienza mañana había que atendarla ¿sí? bueno vamos entonces al expediente que todavía no tiene número del 24 proponer al consejo superior la aprobación del plan de estudio en la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de la Paz sí 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 la investigación entonces este el plan de estudio va a la profesión de a la carrera de la educación expediente el siguiente es el 474 474 asignar funciones al magister Javier Laguar de Buen Cruz Puca como docente colaborador y responsable de las asignaturas administración de recursos humanos y ética y práctica profesional de la licencia de una administración de negocios locales de alambre ¿qué título tiene el chico? muchos el título maestría el grado él siguió la carrera militar en el colegio militar y se recibió algo de logística y es profesor de matemática tiene un montón de muchos creo que tuvimos algunos canales no hay sinierro no 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 si si muchas cosas pero y esta asignación de funciones se da porque si quiere les puedo decir magister en gestión de empresas licenciado en conducción y gestión operativa y licenciado en dirección osc de la un sam especialista en educación y derechos humanos profesor universitario de la universidad de masa profesor de matemática río negro profesor de la construcción militar y son 20 días que se toma de licencia claro las eras las eras que empezaría el 1 de octubre ya presento ya presento ya presento ya presento por eso bien en su intervención y más ¿quieren tratados o si quieren de nuevo a la comisión y con el tratado de la comisión la aprobamos yo prefiero eso bueno bueno entonces les tengo que decir que la licencia se quedó y al día siguiente se movió bien pero no es que nos hemos demorado sino que son las cosas que no se hubiera atendidas y son los los tiempos que suceden ¿no? expediente 659 barra 23 ratificar en todos sus términos en la resolución 318 barra 24 emitida por la decana referente del consejo designada como docente colaborador al ingeniero mecánico Jorge Javier Eliach esto tiene que ver con el módulo 10 de la diplomatura y en este sentido tengo que decir que no sé si la mejor figura es docente colaborador creo que no es docente colaborador es un grado nosotros utilizamos otro tipo de figuras que tiene que ver con participante o no docente colaborador si lo estoy mirando ahora y la verdad que parece que podemos hacer una modificación sobre esto no docente colaborador sino responsable no no tampoco responsable eso capacitador o disertante disertante o impogrado si los denominamos más sobre todo la gente que por ahí no tiene anclaje en la estructura académica son más de ese tipo que no si te colaborador no está dando la capacitación la diplomatura sobre la diplomatura si entonces debería ser ratificar con modificaciones si y el artículo primero debería decir designar como disertante o incorporar como disertante los cinco de aclaro o no el módulo no el módulo tiene varios temas uno es metalmecánica y otro de aclararismo pero estamos y no se también otras cosas entonces podemos incorporarlo como disertante en el módulo 10 si me parece que y el tema es metalmecánica lo que está bien ¿están todos de acuerdo con eso? gracias entonces con modificaciones bien ahí vamos el arroz vamos a los despachos de comisiones despachos académicos expediente 425 barra 24 autorizar de manera excepcional la incorporación a la cursada de la asignatura agrometeorología de la agrometeoría agronómica a los estudiantes serían Tintera Bienza y Marco Miquelán Navaja si cumplen con los requisitos establecidos por el plan de estudio vigente al 8 de octubre del 2024 inclusive y demás condiciones expediente expediente 442 barra 24 llamar a la selección de aspirantes para cumplir un cargo interino de profesor profesora autorizada autorizada para el dictado del seminario de gestión de los impactos ambientales en los sistemas agropecuarios según el plan de estudios de la carrera de ingeniería agronómica aprobada por resolución 429 barra 23 no sé esa cosa esa es una aprobación se aprueba por unanimidad expediente 11 barra 24 reservar en departamento docente las presentes actuaciones referidas al llamado a concurso para cumplir un cargo regular de profesor adjunto con dedicación exclusiva en las asignaturas microeconomía y ingeniería agronómica y lana hasta transcurridos 3 meses del cese del aspirante doctora María Eutina Bártega en el cargo de secretaria administrativa financiera de la facultad de la urna 1 expediente 8 de 24 solicitar el consejo superior declara un curso para cumplir un cargo de secretario de trabajos prácticos con dedicación exclusiva en la serie de coordinación académica de producciones vegetales y recursos naturales con orientación en las asignaturas seriales y noces y microbiología agrícola de la gran identidad agronómica de la facultad de agronomía de la urna aprobado por resolución 120 barra 24 del consejo superior por la medicina de la urna 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 de designarlo porque para que efectivamente pueda venir a designarlo por eso que él va a quedar a cargo de la asignatura del dictado como en el caso de Lissera en el cual había un profesor responsable y cuando le ha enseñado por el trimestre por lo que dure el dictado de la asignatura ¿Quieres presentar el vehículo? ¿Quieres? Sí, y otras designaciones similares por lo que me decía Mario y lo están resolviendo de esa forma porque no es que es difícil encontrar un profesor que tenga esa especificidad y que acceda a dictar el curso de la asignatura Bueno, ahora la asignatura no hay más de las cosas Sí, sí es algo que no lo podemos resolver de otra manera que son cosas muy específicas con las que hay un deprimiento que no hay que haya estado Esa es la dificultad Sí La pregunta es ¿Hay accidentes? ¿Qué hay intención haya sido un problema contra el deprimiento que no haya estado a cargo? No, no lo que estamos proponiendo es como No, no lo que yo lo que preguntaba no es con respecto a ahí sino si hay antes ya se hizo acá o en veterinaria Un JTP de cargo no es tan fuera de la normativa eso no No, aparte después para el tema de la sac y todo eso No, no No, no No, no No En este caso es idóneo Sí Sí Muchas veces en el tífero se obvia por la ira de la persona a la necesidad de la necesidad También son dos meses ¿No? Son un mes Y va de dos meses Y va de dos meses para vivir ya Bueno, entonces Sí, no hay problema con el tema del dinero No, no Sí, no ¿Les parece entonces como profesor? Sí ¿Sí? ¿Tiene entonces comunicaciones sobre esto? Sí, sí Porque si no se puede estar acá Hay una propuesta de tratamiento sobre tablas de consultos y ahí están todos de acuerdo en tratamiento sobre tablas y una propuesta de modificación también ¿Eh? Bueno, JTP profesor ¿Sí? Bien Bueno, con esa modificación ¿Pero querés hacer la moción de aprobación? Sí Sí, porque empieza mañana la asignación pero bueno no sé si ustedes están de acuerdo No hay otra opción Ah, hay una moción de aprobación Muchas gracias Y se aprueba por una idea Bien Bueno, gracias a todos entonces por la tratamos sobre tablas y por la comprensión Sí, sí les pido por la verdad de que no se parás porque no 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 hay problema El currículo no está disponible lo podemos hacer si querés es una persona muy capacitada para el tema Sí, yo lo busqué ahí Ajá Lo tenés ahí No, hacía cuando el profesor de Maris lo miramos Y es idóneo Sí No, no, bueno pero Bien, seguimos entonces con el espacio Gracias a Norberto Vamos a ver con el expediente ¿Te hago dos? Sí Con el 396 barra 34 aprobar el programa de la asignatura producción vegetal extensiva de la carrera de licenciatura en la administración de la educación de la educación precuario presentado por él y de doctor Martín Martín de la educación se aprueba por natividad Experiente 418 barra 24 aprobar el programa de la asignatura producción hinchera de la carrera de la técnica agronómica presentado por la doctora Isabel Schill se aprueba por natividad Experiente 397 barra 24 aprobar el programa de la asignatura geografía económica argentina de la carrera de licenciatura de la administración de la educación de la educación de la educación de la educación presentada por la profesora María Gabriela Sala Expendiente 418 barra 24 aprobar el programa de la asignatura introducción a la producción de salud de la carrera de la ingeniería agronómica presentada por la página intermedia de la educación de la educación de la educación aprobación y se aprueba con natividad Experiente 420 barra 24 aprobar el programa de la asignatura cereales y oleaginosas de la carrera de la ingeniería agronómica presentado por el doctor Martín de Sorija Vamos a los despachos de la Comisión de Ingeniería de Agencia de Ingeniería Experiente 27 barra 22 dar rebaja a partir del día de la fecha al magistrado Daniel Eps en la codirección del proyecto de ventilación 176 barra 22 bajo la dirección de la doctora Carla Suárez a partir del día de la fecha desde la fecha barra 21 designar a la doctora Soledad Sález y a la mafia Maria Sofía Bruno a la mafia Javier Pier como integrante del comité del trabajo final del estudiante de Medicina Veterinaria Ricardo en la maestría de la administración agroalimentaria de la Facultad de Agricultura de la Pau. Disculpen, estoy rehogada. Y proyectos de consejeros, expediente 476-24, reprogramar las mesas examinadoras que se suspendan por medidas de paro u otras a fines de cumplir con los cursos que están establecidos mediante la resolución 452-23, emitida por la delgada al referente del Consejo Directivo. Bien, va a ganar. ¿Cuándo quieren hacer las comisiones? ¿El jueves? ¿El lunes siguiente? ¿El jueves? ¿Eh? ¿No lo habíamos hablado? No, no. ¿Otra sería otra? No, no pasa. ¿El tipo pasa un rato? ¿El tipo pasa? 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 ¿El lunes? ¿El jueves a qué hora? No, no. ¿El lunes? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo o lunes? Tiene que arranquear un lunes, por las dudas. Tenemos tres programas pendientes. ¿El lunes 14? Tenemos lo de la eco. No conviene el jueves. Cada noventa todavía. No conviene el jueves. ¿El plan es ese? Por eso van a decir, cliente ya que unión del consejo. ¿Y el 18? Sí. ¿Cuándo es el jueves? Claro. ¿El jueves y el jueves? Por si no mucho, ¿no? Claro. ¿Por qué? Perfecto. Como que nos quede el lunes como segunda opción. ¿El jueves y el jueves y el jueves y el jueves y el jueves? No. ¿Y el jueves y el jueves? Bueno, eso sería el jueves 10. Yo superé este el segundo. ¿No quieres jugar con ahora? La mañana de la tarde. Y la próxima, el 18. Sí. Y ya vas a las 12, ¿verdad? Sí. Ah, claro. Era el lunes después. Yo pensé que era el lunes después. Pero ya lo venía. No, a ver. Después de feria, ¿eh? Claro. Ya está. Entonces, ¿cómo que lo voy a decir? El jueves 10 a las 12. Y si les queda algo, dicen que para ellos se pueden continuar el lunes. Es lo que sí es. Bien. Bien, estamos por concluir en la sesión. Muy bien. Bien, estamos por concluir en la sesión.